¿Eh? Te lo voy a confesar Aunque apenas te conozco Te quiero pa' reventar Soy tu fan de to' la vida Yo tengo todo tu CD Y pa' mi himno de España Es sobreviviré Tú eres artéo bajito Tú llenes muy perfumán Yo me hechao el vano en dandy Del camino de Juan Y que no tiene na' qué ver Ni el olor ni la estatura con las cosas del querer Mónica Narajo, ¿qué me gusta, hija? Me gustan más que desayunar en los bares Te miro y se para este reloj Aquí en menuda noche, yo lo peto cada día Si tú y yo hacemos un tubo, creo que funcionaría Los dos somos conocidos, tenemos muy buenas voces Seríamos Enrique y Ana del año 2014 Aunque empiezo a recordar La otra vez que tú viniste, te lo propuse y fue para nada Soy tu fonda y todavía hago tu vídeo en internet Soy esclavo de tus ojos, por favor, desátame Cuando en tu cara me suena, empiezas a valorar Sueño con que un día me diga, Alejandro eres un crack Y aunque no tiene nada que ver Ojalá el Betis no va a ir a la liga hasta de diez Ojalá el Betis no va a ir a la liga hasta de diez